Fe es la certeza de lo que te esperas La convicción de lo que no se ve Eso se llama fe Si crees o con fe le dirás algo que camine Y el como levantarse en fe Eso se llama fe Si crees he visto un gusto desamparar Ni sus simientes mendigando pan Si tu Dios te ha prometido algo Él lo cumplirá Si caminas por el agua No te ahogarás Si caminas por el fuego No te quedarás Tienes un Dios Yo quiero que usted empiece a creerlo No solamente a cantarlo Sino a creerlo No te ahogar Y esa tormenta No te ahogarás Si caminas por el fuego ¿Sabes qué? No te ahogarás Amén Tienes un Dios Tienes un refugio Tienes un abrigo No te ahogarás No te ahogarás No te ahogarás No te ahogarás Si caminas por el fuego ¿Sabes? Ay, no Ay, no Ay, no Tienes un Dios Tú tienes un refugio Tú tienes un abrigo Por su ser Y en medio del dolor Ahí está tu Dios En lugares delicados Yo te haré descansar Se dice el Papa hoy Y nada Te faltará